y mi propuesta ante la vida ha sido ¿y por qué no un I? que requiere algunas cosas pero que requiere un poquito de creatividad y nos genera más creatividad porque vamos buscando siempre esa tercera alternativa que nos va ayudando a establecer un I y poder tener muchas cosas de las que queremos y desarrollar el potencial hasta donde nos dé